Aumenta la temperatura. ¿Y tú? No tienes bloqueador ni nada. El sol está fuerte, te puedes quemar. Sí, sí tengo a mis cosas. Lástima que no tenga nadie que me lo pueda aplicar. El deseo se hace incontrolable. Y cuando los cuerpos se aceleran. Lástima que no, que no podamos repetir lo que pasó ese día. El juego de seducción podría explotar. ¡Bruno! Pasión prohibida. Esta noche, 8-7 Centro, en Telemundo.